Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con la serie de posiblemente serie principal, no lo sé, porque lo vamos a dar aquí al mural de asesinos y vamos a empezar la secuencia número 5 que dice los riesgos del negocio y vamos a empezar, yo es que no sé si vamos a empezar o nos lo va a dejar marcado en el mapa porque si nosotros nos vamos aquí al mapa, si nos vamos aquí al mapa no aparece así, no aparece nada, no aparece ninguna misión en un principio entonces supongo que, bueno aparte de que el tren no aparece aquí en Dorado, entonces la misión principal la tenemos que activar desde el tren y tenemos dos, tenemos la secuencia 8 y la secuencia 5, vamos a hacer la 5, la 8 es que no sé, será un popurrí me imagino, de la otra mano derecha pero la vamos a dejar la última, entonces vamos a ir a la secuencia número 5 y dice John Ellison ha muerto y con él la producción del jarabe relajante de Starwick tras poner fin a una de las actividades empresariales de Starwick, Jacob se propone acabar con el dominio ejercido por los templarios sobre la red de transporte de Londres, mientras Evie espera encontrar el sudario del Edén antes de su enemiga Lucy Thorn pues vamos a empezar No tenía suficiente con la compañía ferroviaria, ahora Starwick ha comprado una empresa de Omnibus supongo que quiere vigilar a sus trabajadores para mantenerlos controlados Pero la Attaway es la rival de Starwick, ¿verdad? Quizá es momento de entrar en acción ¿Qué opinas, Evie? ¿Cuál es tu plan? He estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de Kenway, debo ir a un monumento Muy bien ¿Dónde vamos a ir? A City Londres, tiene pinta, ¿no? City Londres, que nos exige un nivel mínimo de 6 Pues tío, pues... Pues me tendréis que haber dejado por lo menos subir al nivel 5, ¿no? Es que no me habéis dejado, es que estoy en el nivel 5 Aún así Aún así, es que dice nivel requerido 5 Y este nivel sugerido 5 Y este 5 Y esto... Tío, vamos a ver No me... No me... No me... A ver, vamos Esto me cabrea a lo mejor un poco, ¿no? Porque... Lo he hecho absolutamente todo, ¿eh? Lo he hecho todo No me queda nada Bueno, va, sí que me queda Me queda... Ah, no, espérate ¿Y este? Nivel 5, tío Nivel 4 Jack el saltarín Y este de aquí, ¿qué pasa con este? Actividad en la... Y este me exige un nivel sugerido del 5 Pues chicos, vamos a hacer una cosa Ya lo hemos visto Hemos visto la introducción Hemos visto la introducción de la secuencia número 5 Entonces lo vamos a dejar aquí Va a ser, va a ser, pues eso Un vídeo chiquitito Porque realmente no vamos a hacer las misiones principales ahora Entonces es una tontería que siga Alargando el vídeo a más de la cuenta, ¿vale? Entonces vamos a hacer misiones secundarias Y muy posiblemente vaya a ser Joder, cállate, niña, tío Vamos a empezar esta misión el próximo día ¿Vale? Porque me está requiriendo un nivel 3 Lo puedo hacer, ¿vale? Es que yo sé que a lo mejor podría enfrentarme con los del nivel 5 Sin ningún tipo de problema Pero... No lo sé, ya lo probaré Ya lo iré probando Pero por lo menos esta misión la voy a hacer, ¿vale? Entonces chicos, el próximo día Pues vamos a hacer posiblemente una misión secundaria No es el que diga lo contrario, ¿vale? Pues chicos, ¡hasta luego!